Hola, buenos días. Nuestro nombre es Juan Felipe Cancino y Juan Diego Gordillo, estudiantes de la Universidad EAN. Para el cuadro de una materia que se llama Negociación Intercultural, debemos hacer una entrevista que abarca puntos de cómo hacer un negocio con diferentes culturas y qué se entiende por multiculturalismo. Nos gustaría hacerte un número de preguntas con respecto a esto. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre y de dónde eres? Buenas tardes, mi nombre es Henry Siqueira, soy suizo-brasileño. De acuerdo. ¿Qué haces en Colombia? Yo vine aquí en Colombia hace dos años para hacer reportajes de temas sociales. Para ti, ¿qué es el multiculturalismo? Bueno, es la situación que ocurre en una sociedad que abarca personas que provienen de diferentes lugares y tienen diferentes creencias y modos de vivir. ¿Qué estereotipos culturales tenías antes de conocer Colombia? Bueno, realmente antes de venir a Colombia, pues yo me crié en Suiza y en Suiza no se habla mucho de Colombia o lo que se escucha en Colombia son las ocasiones deportivas. Entonces me acuerdo de, creo que eran los años 90, no me acuerdo exactamente cuándo, que hubo algún problema con un, bueno, Valderrama, eso siempre me acuerdo. Eso era, no sé si era en esa época. Pero bueno, me acuerdo de un tal de Escobar, puede ser, alguien que se equivocó con un penalti y lo matara. Bueno, si no se sabe sobre las temáticas relativas a la droga y ya. ¿Y no tenías ningún prejuicio antes de llegar a Colombia? ¿Guerra, inseguridad? Pues realmente no, pues esas son las pocas cosas que se escuchan, pero, pero no sé, yo supongo que la gente aquí sabe que en Suiza hay bancos, ¿no? O chocolates, pero viviendo allá yo sé que no es solo eso. Entonces, no, realmente no tenía, bueno, aunque lo que yo sabía era relativo a problemáticas sociales, pues no tuve ningún problema en venir aquí. También porque, pues, realmente yo estoy aquí por eso. Mi reportaje tiene que ver con eso, ¿no? Háblanos un poco de tu reportaje. Bueno, cuando yo llegué, yo hice cosas relativas al conflicto, entonces con desmovilizados o niños desvinculados. Y después fui encarando como varias temáticas aquí de la sociedad, entonces, pues todas relativas a la pobreza o problema de eso, del multiculturalismo, ¿no? Entonces yo hice reportajes con indígenas o con gente local, no sé si se pueden decir indígenas a los raizales, ¿no? Que son los habitantes, los nativos de San Andrés. Y ahora, por último, estoy haciendo un trabajo con un grupo indígena desplazado aquí a la ciudad de Bogotá. ¿Y qué tal ha sido tu trato con estas culturas más colombianas o indígenas con respecto al trabajo, la puntualidad? ¿Cómo te acercaste a ellos? Bueno, lo que ocurre es que, obviamente, pues yo soy la persona que llega desde afuera, entonces la idea es acomodarse a la vida de la gente local. Y, bueno, y además en estas situaciones en que la gente habla de temáticas sensibles, pues uno tiene que tener un poco de tacto, ¿no? Yo no puedo llegar presumiendo y queriendo que las cosas sean como yo quiera. Entonces, sí, pues empiezo, me acerco a la gente, ¿no? Tratando de acomodarme a su vida. Pues, y obviamente, pues yo sé que aquí la gente es muy incumplida y ese tipo de cosas, pero creo que a lo largo, todos mis proyectos son de varios meses, entonces a lo largo se establece una situación de confianza. Entonces, ellos también comprenden que mi tiempo también vale, ¿sabes? Entonces, pero creo que para eso, para que la gente comprenda eso, se necesita tener una buena relación. Porque al principio, pues yo podría ser como cualquier periodista o persona interesada en saber y ellos tienen su vida, tienen sus trabajos, sus cosas, entonces ellos no tendrían como la motivación para realmente cumplir conmigo. ¿Y cómo estableces esa proximidad emocional? Bueno, es verdad que hay también como un poco una relación de poder conmigo porque ellos saben que si yo me acerco y hablo de sus temáticas, en alguna manera los voy a ayudar. Entonces, si ven que yo hago las cosas seriamente, ellos tienen motivación en hacer que yo pueda trabajar bien. Pero si no, pues es lo básico, ¿no? Como cualquier tipo de persona por ahí, como los amigos, uno tiene que demostrar, pues, que tú tienes realmente interés en lo que haces, en lo que dices, ¿no? Y la gente lo percibe y luego ellos se abren a ti, ¿no? Pues porque por fin ellos te cuentan sus vidas y todas las cosas íntimas de ellos. ¿Te llegaron a perjudicar o beneficiar estos estereotipos, los cuales no tienes muchos, a la hora de negociar con colombianos? ¿O de convivir con colombianos? Bueno, en el momento, mi situación es que yo soy independiente, produzco material y luego lo vendo afuera, no lo vendo aquí en Colombia. La verdad es que yo he tratado, porque obviamente viviendo aquí he tratado de colaborar con gente de acá o también de publicar aquí, pero ahí sí empiezan los problemas, digamos, culturales y las prácticas locales. Entonces, digamos que aquí no se valora mucho el trabajo, digamos así, periodístico. No sé, entonces varias revistas de aquí, ellos sí tal vez quisieran publicar trabajo de personas como yo, pero no quieren pagar o quieren pagar muy poco. Entonces yo veo que si publico en un periódico muy importante afuera y me pagan, no comprendo el por qué debería hacerlo gratis por un periódico local, que por fin nadie conoce, por lo menos afuera. No me agrega mucho a mi currículum, publicaré en una revista local. Pero cuando llegas a hablar con la persona en sí, a vender tus investigaciones, tus proyectos, ¿cuál es el trato? ¿Por qué no funciona? ¿Qué te dicen para pagarte poco? Bueno, realmente lo que la gente dice es que no hay plata, ¿no? La gente dice no, no hay plata. Es como la gente siempre como se queja, ¿no? Bueno, debe haber algún fondo de verdad. Pero yo creo que más bien es una práctica, porque obviamente aquí estamos en un país en que hay demasiados problemas sociales, entonces hay otros fotógrafos, mucha gente, entonces se produce mucho material, entonces tal vez ellos pues tienen mucho material y hay mucha gente que regala su trabajo, ¿no? Y entonces esa es la práctica, ellos prefieren no querer pagar. Y bueno, y luego otro problema que ocurre es como que, pues sí, tú te acercas a las personas de otros medios o otros fotógrafos, ¿no? Entonces eso realmente pues no creo que sea solo de este medio, sino que es un problema, pues un problema, una característica de la sociedad más amplia. Que la gente es muy cumplida en el sentido que, digamos, en mi país si tú contactas a un periódico X o a un fotógrafo X y le preguntas informaciones o tratas de colaborar, es posible que no te contestan a los 10 minutos, pero, o tal vez no te contestan en un par de días. Entonces es normal que uno vuelve a contactarlos porque si no te contesta es que tal vez estuvo ocupado y no lo vio o no lo vio, pero no significa que te está diciendo que no o que no tiene interés o algo así. Entonces uno vuelve a contactarlo y entonces la persona te dice, ay, disculpa, no sé qué, y bueno, y luego te dice que sí o que no. En cambio, aquí en Colombia se me hace que realmente la gente, tú le hablas y puede realmente aparentar muy interesado lo que tú le estás diciendo, pero realmente eso no es la verdad, ¿no? Entonces la gente no es suficientemente, pues yo no sé decir si es honesta, pero, pues dice, como, pues precisa y, pues no quiere decir directamente lo que opina, ¿no? Entonces luego entonces te dicen, no, pues mañana te digo, en estos días te digo y realmente nunca te van a contestar. Y eso, pues, es una lástima, pero digamos yo no lo he sufrido mucho porque, digamos, tengo la suerte de ser independiente y trabajar con gente de afuera. Bueno, gracias. Veo que hablas muy bien español. Cuando viniste a Colombia ya hablabas español o lo aprendiste en Colombia y desde tu punto de vista el lenguaje es importante para establecer relaciones o simplemente era un gusto? Bueno, cuando yo vine a Colombia yo no hablaba español y, bueno, y lo aprendí aquí. Bueno, el lenguaje obviamente, pues es una forma para poder relacionarse con la gente del sitio, ¿no? Entonces obviamente es importante. Pero luego yo siento que hay como dos, no sé, dos oportunidades con la cual el lenguaje puede ser visto, digamos así. Entonces, por un lado, digamos que al principio mi español era muy malo, ¿no? Yo estaba aprendiendo, apenas aprendiendo, entonces yo creo que al hablar con la gente obviamente se comprendía que yo era extranjero. Entonces ahí la manera en que la gente se comportaba conmigo era una. En cambio ahora, pues obviamente sigo siendo extranjero, pero en determinadas situaciones, tal vez cuando hay ruido, hay música o tal vez hablando con gente de otra región, ellos no saben bien. Entonces podrían, digamos, si yo hablo o no hablo mucho, podrían confundirme, tal vez o con alguien de aquí o con alguien de algún país hispánico, ¿no? Entonces ahí el trato ya es otro. Entonces, pues yo creo que uno, yo podría manipular esta cosa, ¿no? O sea que ves una importancia en el lenguaje. Pues obviamente, ¿no? Entonces, pues vivimos en un mundo en que, digamos, el centro del mundo, según como las cosas funcionan, es, pues Europa, Estados Unidos, ¿no? Entonces, demostrar que yo soy de estos lugares, me ponen en una posición. Pero a veces puede hasta ser negativa. Yo me acuerdo que en algún tema que yo quería tratar con los indígenas, hubo gente que no quiso ayudarme, precisamente porque yo me presenté como extranjero. Entonces en este caso hubiera sido mejor decir, tal vez sí extranjero, pero brasileño y no suizo. ¿Y lo has utilizado alguna vez? Decir, bueno, soy brasileño en cambio de Suiza. Pues es algo como que realmente, bueno, digamos así, al principio yo no quería hacer eso porque comprendo que los estereotipos y todo eso son como, pues puede ser que tengan un fondo de verdad, pero es estúpido pensar o, sí, relacionarse conformemente a los estereotipos. Estereotipos. Pero, pero luego pues yo también pensé que no es mi tarea cambiar la cabeza a la gente, simplemente yo tengo que cumplir con mis trabajos. Entonces sí, hubo situaciones en que yo no he mencionado que soy suizo. Es un proceso de adaptación. Sí, bueno, depende ahí un poco. Yo creo que si tú quieres simplemente, quieres ser eficaz y lograr lo que tú tienes que hacer, se podría decir que todo vale, digamos así, ¿no? Entre, en un rango así de, pues de prácticas aceptables. Entonces creo que sí, decir que soy de aquí o de allá, creo que no esté tan mal. Si la gente aquí funciona así. Aquí, bueno, digamos, en cualquier lugar. Gracias. ¿Qué anécdotas nos puedes contar que hayan marcado tu trabajo con colombianos? Anécdotas chistosas, buenas, malas. Bueno, digamos que yo no sé si soy la persona más indicada porque para mí estar en Colombia así no es la primera vez que salgo de mi país. Entonces no es que me haga impresionar así tan fácilmente, ¿no? Como uno trata de comprender cómo es la gente y ya. Pero, no sé. Ah, bueno, algo tal vez que es interesante también por el tipo de pregunta que me estás haciendo. Por ejemplo, ahorita, en mi último reportaje estoy con un indígena del Amazonas. Y él, pues obviamente él es colombiano, pero ante todo él es un indígena. Entonces él no piensa a la manera, no solo de los colombianos, sino de la gente, entre comillas, moderna, ¿no? Entonces ahorita yo lo estuve acompañando por los varios ministerios y mirando, tratando de ayudarlo. Entonces algo como que pasa mucho. Ahí es tal vez un aspecto de rol o tal vez del bogotano o tal vez de las instituciones que las personas son como formales, educadas y te escuchan, ¿no? Pero realmente, pues eso no significa que estén interesados en lo que tú estás diciendo. Entonces estuvo interesante pasar tiempo con él porque él habla, sus conceptos no los habla de una manera realmente comprensible para nosotros. Pues él traduce desde su idioma, lo traduce al español y dice lo que opina. Y habla de cosas que nosotros no conocemos, como cosas espirituales, así. Entonces una vez estuvimos, no me acuerdo, tal vez era la alcaldía o algo así, y los responsables ahí estaban como escuchándolos y como así, ¿sabes? Con los ojos abiertos, pero realmente no comprendían nada y luego, bueno, lo agradecieron, ¿no? Y nos fuimos. Y yo me quedé atrás y le hablé al funcionario y le dije, oye, él me había preguntado hacer más trabajo acerca de los indígenas que están en Bogotá. Y yo le dije, mira, yo no puedo hacer eso porque si tú lo haces superficialmente, simplemente muestra fotos de plumas y cositas así. Y eso no es, los indígenas no son plumas, ¿sabes? Solo eso. Y precisamente te estoy diciendo eso porque antes, cuando el indígena te estaba hablando, tú te hiciste el interesado, pero realmente tú no comprendiste una palabra, yo lo vi en tu cara. Y él se rió y yo le dije, yo estoy con él hace varios meses y yo sé lo que le está diciendo, ¿no? Entonces, eso es un problema, sí que hay unas equivocaciones, ¿no? Que ocurren, ¿no? Cuando uno puede hasta parecer que hablan el mismo idioma, pero las personas no se comprenden, ¿no? Eso se me hizo algo, pues, muy interesante y es algo como característico, yo creería, bueno, puede pasar con varias personas, pero particularmente con los indígenas que recién salieron de las Amazonas, porque ahí realmente ellos viven otro mundo. ¿Y el indígena con el que estás, qué hace? ¿Por qué está en Bogotá? Bueno, él es un guerrero de una tribu que ha sido desplazada por las FARC ya hace como más de 10 años y, bueno, ha sido desplazada por las FARC y luego fueron a otro lugar y otro lugar. En total fueron desplazados tres veces por, sí, por otras guerrillas y nada, entonces terminaron, están un poco regados por Colombia y en particular las personas con quienes estoy hablando están en Bogotá porque, bueno, porque no hay mucha elección cuando uno tiene que escapar, escapa donde encuentra el lugar, pero también porque aquí en Bogotá están todas las instituciones. Entonces ya son años que él está tratando de resolver su situación y nada, y eso es también un poco la tarea de un guerrero chamánico. Y nada, entonces básicamente lo que él hace aquí es, bueno, él trata de encontrar trabajo, pero paralelamente es tratar de resolver la situación de su grupo indígena. ¿Y tú piensas que con el proceso de paz él podría retornar al Amazonas? Pues ahí es complicado el tema, ahí también por cuestiones culturales. El caso es que el gobierno se está demorando tanto, pasaron como digamos 10 años y en este tiempo sus hijos crecieron. Entonces tal vez los niños tenían, no sé, 8 años, 7, cuando se salieron del Amazonas y ahora ya son adolescentes. Y obviamente pues mayor parte de su vida la vivieron acá y algunos ya tienen hijos con mujeres de aquí. Y entonces pues este proceso hace con que sea muy complicado querer volver allá. Y digamos que en alguna manera se puede decir que eso es un grupo, existen solo 80 personas en Colombia de este grupo indígena. Entonces se podría decir que el gobierno colombiano en alguna manera por su lentez será quizás culpable del hecho que ellos no volverán y que en alguna manera las prácticas, la costumbre de ellos se van a perder. Porque siempre más los mayores van a morir y los más jóvenes ya están involucrados en una vida aquí de los blancos, con mujeres blancas. Entonces las cosas de ellos se van perdiendo. Al ser de otra nacionalidad, ¿te comportaste o te has comportado diferentemente en una reunión con colombianos? Bueno, hay algo que ocurre siempre, pues o muchas veces, es el hecho que yo soy muy, pues diría yo, más directo que las personas de acá. Bueno, y eso no es tanto por querer ser grosero o lo que sea, pero a veces se me hace que la gente aquí es muy delicada, ¿no? Pero por cosas inútiles. En cambio, por lo menos en Suiza la gente tende como, bueno, hay formalismos, pero tampoco nos vamos a perder en formalismo, ¿sabes? Entonces uno está en un arrillón por una cosa y las cosas tienen que darse, entonces la gente habla para lograr a llegar al, ¿cómo se llama? Al punto, digamos, al grano eso. Entonces a veces aquí el tema es más que el, no sé, las cosas se complican mucho, se dan muchas vueltas, porque la gente, no sé, o no quiere exponerse mucho sus pensamientos. O, bueno, yo no sé bien. ¿Lo ves como franqueza? ¿No somos francos? Sí, eso, eso, eso es. Entonces, pues obviamente, pues al principio de la entrevista yo dije que, pues me voy a, toca acomodarse a la cultura local. Pero al mismo tiempo es chistoso porque aquí la gente, pues hablando en términos de desarrollo, mucha gente aprecia lo que es el mundo de afuera, ¿no? Y lo ve como un objetivo. Ojalá este país, no sé, termine las guerrillas y ojalá haya más plata en la educación, ojalá que el país pueda, no sé qué, da, 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 da. Y se mira a los países occidentales como modelo. Pero mismo, aunque la gente esté consciente de eso, en el día a día, así en el día a día no hacen cosas para llegar allá. Y entonces por eso que yo, digamos, en una tal reunión, yo soy consciente que estoy hablando con personas que sí ya salieron del país, que tal vez estudiaron afuera, o no sé qué. Entonces no tengo realmente miedo de mostrarme como soy realmente. Y yo lo digo como también porque, pues no sé, chicos, estamos para aquí para una tarea. Entonces hablemos para resolverla, para que eso pueda, hagamos que nuestro tiempo aquí sea efectivo, ¿sabes? A 100% en cambio. Y unas personas pueden perseguirlo como, pues tal vez como grosería o como, no sé, como un ataque a su personalidad o algo así. Eso sí es uno, unos problemas que pueden ocorrer. Gracias. ¿Por qué crees que tu cultura es tan puntual al hacer una negociación, al hacer un negocio? Bueno, yo diría, pues porque uno sabe a lo que va, ¿no? Si estamos allá por trabajo, estamos allá por trabajo. Y porque tal vez, bueno, no sé, en general en Suiza todo funciona, ¿no? Entonces no hay el por qué querer robar o atropellar a alguien para tener ventajas tú mismo. Porque las posibilidades están para todos, primeramente. Entonces, digamos, que más bien comportarse de una manera que no sea, digamos, optimal para el trabajo, para algún tipo de tarea, eso simplemente te pondría en mal luz, ¿sabes? Entonces la gente, pues, nadie tiene que tener provecho sobre los demás. Entonces uno hace las cosas para lograr algún tipo de objetivo. Y, bueno, yo creo que tal vez eso deba ser una de las cosas más importantes, ¿no? Luego, así, por ejemplo, aquí yo escuché muchas personas decir que hay unas empresas grandes, tal vez extranjeras, ¿sí? Que intentan de implantar alguna ética o algunas prácticas, buenas prácticas de conductas en los trabajadores. Allá realmente no hay eso, ¿no? Porque digamos que ya esto está implantado, pues, en la sociedad más amplia. Entonces simplemente como uno se comporta afuera, también el negocio es así. Entonces la gente es más recta, ¿no? Pero para ti puntualmente, ¿qué es ser puntual? O sea, ¿o has tenido problemas de puntualidad con alguna persona aquí en Colombia? Ah, bueno, pues el tema ahí de la puntualidad, pues, a quién no preguntarlo si no es suizo, ¿no? Digamos, el tema de los relojes de la puntualidad. Pues sí, obviamente aquí, pues, desde los amigos con cualquier tipo de persona, hay ese tipo de problemas, ¿no? Pero digamos, pues, es comprensible, no sé, hay el trancón, ese tipo de cosas. Pero hay, no sé, ocasiones en que no es aceptable. Entonces, digamos, la persona ni siquiera te avisa, ¿no? Uno podría siempre hacer una llamada y decir que no llega. Entonces aquí hay gente que ni siquiera no avisa, pero ni siquiera llega. Entonces yo me acuerdo al principio, eso fue una de las motivaciones que me hizo pensar que tenía que irme de acá. Porque, bueno, cuando tú eres solo y conoces, no sé, tres, cuatro personas, no sé, en el primer mes que está aquí, si haces algún tipo de plan con una persona y no llega, pues tú no tienes muchas otras opciones y tu día se acabó, digamos. En cambio, pues, en mi país, mismo si alguien no llega a tiempo, pues tengo un montón de amigos y, ¿sabes? Entonces me acuerdo que yo a alguien le había dicho, y pues, realmente es lo que pienso. En Colombia encontré gente que me ayudó o con quien pude trabajar y otra gente que me hizo perder tiempo. Entonces ya cuando yo me voy enterando de cómo es la persona, en cualquier tipo de relación, yo no doy otra oportunidad, digamos. Primera vez tarde, la segunda vez no avisa, algo así. Bueno, chao, acabo. No hay más, no, no hay más cómo seguir en eso. Pues, ¿sabes? Es como la primera vez, tal vez, en que tú encuentras o te relacionas a la persona, es el momento en que tú tienes que, por lo menos, comportarte bien y tener, dar una buena impresión. Si ya al principio vas mal, imagínate entonces cuando la persona puede relajarse, porque ya la relación estaría, habría más confianza. Ahí ya no hay cómo conducir, pues, un negocio o algo así con estos comportamientos. ¿Cómo haces negocios en Brasil y cómo los haces en Suiza cuando has tenido la oportunidad de hacerlos? Bueno, la verdad, yo tengo, tal vez ni siquiera Suiza, yo he trabajado más que todo con España, pues, también Suiza y Brasil e Inglaterra. Bueno, en Suiza simplemente es muy, las cosas son muy claras, ¿no? Hay un acuerdo, tú haces las cosas, le mandas el material y ahí, te pagan, de una te pagan y ya. O sea, en Brasil es diferente, pero también porque mi posición era diferente. Yo no era, pues, yo nací allá, pero no es que tenga demasiadas como relaciones o mis relaciones no fueran como directas, no es que yo conocía directamente a las personas, sino como que me las apresentaron y muchos de ellos nunca los vi. Entonces, es otro tipo de relación. Pero también en Brasil es como, yo creería, la gente es más, hay el problema que la gente no es puntual y todo eso, pero la gente es como más directa que acá. Pues, y yo creo que... No es solo Colombia que no es puntual. No, no es solo Colombia, pero, o sea, ahí tocaría ver un poco. Pues, y Colombia tampoco es solo Bogotá, ¿no? Entonces, aquí dicen los santandereanos o no sé qué. Pero sí, yo diría que, en general, si yo puedo hablar de San Pablo como la Bogotá, de Colombia, o sea, de Brasil, sí, la gente allá es como, sí, que es como más directa, ¿sabes? Y no sé bien el por qué, pero yo siento que es así. Para ti, ¿cómo podemos construir relaciones laborales productivas con otra cultura? Pues, toca siempre como comprender un poco el otro, ¿no? Tratar de meterse en los zapatos del otro, ¿no? Es como empatía, ¿no? Pero luego, no sé, depende un poco, porque hay otros países, otra cultura, ¿qué significa, ¿sabes? Tú podrías decir mismo, pues, los indígenas o los chocohanos, no sé. Depende un poco, porque hay gente que viajó mucho y ese tipo de gente, yo mismo, yo no podría decir que soy suizo, ¿sabes? Yo viajé por muchos lugares y me relacioné con mucha gente. Entonces, es difícil, o sea, la persona que es de un lugar y nunca se involucró con otra gente, él sí tal vez representa lo que es la cultura local. Pero los demás puede ser que sean como una mezcla de varias costumbres y varios tipos de mentalidades, ¿no? Pero tú crees que hay que conocer la cultura de la otra persona antes de empezar a entablar un negocio con ella o hay que ir como uno es, latino, quizás un poco más afectivo, saber el idioma o no saberlo, intentar de negociar en su idioma, hay que encontrar un punto neutro para negociar o... Pues ahí yo creo que siempre depende, pues, de la situación de uno, ¿no? Por ejemplo, yo en esos días, pues, yo quiero lograr a vender mis trabajos en National Geographic. Entonces, obviamente ellos en este momento, digamos, no me necesitan. Entonces, ellos tienen la relación, digamos, están en la posición de fuerza. Entonces, lo que yo tengo que hacer cuando voy a hablar con uno de ellos, digamos que yo mismo no me vendo porque quién soy yo, pero entonces yo voy y estudio, trato de ver con quién voy a hablar, trato de... pues, me intereso a la persona, ¿no? Para que cuando hablemos, logre como entablar una relación, ¿sabes? Entonces, en cambio, si yo fuera una persona ya muy exitosa, pues, tal vez no debería hacer eso porque ya mi trabajo se vende solo. Entonces, creo que depende de la situación de cada uno y hay unos que pueden permitirse no hacer, digamos, muchos esfuerzos porque sus productos ya son demasiado buenos. Pero para los que tienen que empezar, pues, yo creo que obviamente los chiquitos siempre van a tratar de contactar gente que tiene más poder. Entonces, el tema es con quién vas a hablar, por qué, quién es la persona, qué representa a la persona, qué hace su empresa y así, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y obviamente, pues, si tú eres colombiano y tienes que vender algo en China, así obviamente yo no creería que sea una buena cosa. Digamos, como una empresa chiquita, querer hacer algo allá con un producto que no es exclusivo de esta, o sea, que tienes competencia con otras empresas, pues, tienes que lograr entablar buena relación con el potencial cliente. Entonces, meterse un poquito, tener empatía y tratar de ver cómo funcionan las relaciones allá. O sea, tú no vas... Por ejemplo, yo tengo un caso. Yo estuve en Leticia. Yo estaba buscando como... pues, hay gente que busca oro en el Amazonas, ¿no? Entonces yo quería hacer un trabajo sobre este tema. Y estuve hablando con una persona que vende oro en una tienda allá. Y él me dijo, ¿sabes la diferencia entre nosotros y brasileños? Es que estamos hablando de negocios y yo te invito a tomar un jugo. Si fuera un brasileño, ya estarían tomando cervezas, ¿no? Entonces, pues, obviamente yo hubiera preferido estar tomando cerveza. Pero si esta persona es así, hay este grado, digamos, de formalidad o... Obviamente yo no le dije, ay, quisiera tomar cerveza. Yo le doy cuerda, ¿no? A su tipo de argumento y ahí voy entablando la relación con él. Pero si hubiera sido en Brasil, obviamente, así, ¿no? Tampoco le hubiera dicho, ah, no, la cerveza no me la tomo, ¿sabes? Claro que hubiera aceptado. O otras veces yo hago fotos con gente, digamos así, yo no fumo. Gente de calle o algo así, o algún contacto que me va a ayudar. Si la persona fuma, pues yo... yo trato de tomar un poquito sus maneras para que podamos estar más o menos al mismo nivel. Entonces, si me toca, yo fumo también en esta circunstancia. ¿Cómo podemos evitar ofender a nuestro interlocutor, en este caso, pues, suizo, en una negociación? ¿Alguna clave que tú tengas para...? Pues, como yo dije antes, creo que el tema es la empatía, ¿no? Entonces, y además, cuando tú no estás seguro, pues es más bien no decir algo, no exponerse demasiado, ¿no? Si es la primera vez que tú hablas con este tipo de persona. Bueno, aunque la verdad, yo creo que, por lo menos en Europa, con tantos extranjeros que hay, creo que uno puede comprender que, o sea, que tú no eres de allá, ¿no? Si tú dices algo, creo que uno tiene la inteligencia para comprender, ¿no? Tal vez más bien, yo diría al revés. Yo creo que más bien una persona latina puede ser susceptible, ¿no? hacia, pues, hacia ellos, ¿no? De afuera, por el tema de, no sé, no sé, los colombianos en particular, el estigma, ¿no? De ser, de ser mundista, de ser un país de traficantes, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, un extranjero podría venir acá y podría decir algo acerca de esas cosas, ¿no? Y obviamente una persona aquí se ofendería mucho. Yo creo que, así, yo no veo muchas razones para que alguien pueda ofenderse allá. ¿Cómo se puede lograr que diferentes culturas trabajen por un mismo fin? ¿Cómo las puedes consolidar que un suizo, un colombiano, un italiano, un francés? Bueno, obviamente si personas de diferentes lugares, mismo colombianos, ¿no? No tiene que ser un tema cultural. Si las personas se juntan es porque tienen un interés en común. Entonces, la idea es que, pues, que el interés sea suficientemente como interesante para que puedan unir las personas, ¿no? Y luego, bueno, toca entablar como tipo de relaciones en que hay como una comprensión mutua, recíproca, y buenas costumbres, ¿no? En el lugar de trabajo. ¿O suizo cómo influencias a un colombiano en tus cosas que tú ves que son buenas que deberíamos adoptar nosotros, o al revés? Bueno, pues, yo creo que toca evitar la arrogancia, ¿no? Entonces, como que nadie está para enseñarle como nada a nadie, ¿no? Pero ahí como, con mucha sinceridad y franqueza, uno puede hablar y ver, no sé, cuál es el camino, el mejor camino que nos lleva a tal objetivo, ¿no? Igual, pues, nadie es estúpido. Todo el mundo lo puede, puede comprender algunos conceptos básicos. Entonces, yo creo que la idea es hablar simplemente y explicar las cosas, ¿sabes? No es como, tienes que llegar a las cinco porque sí, hay una motivación por eso, o todo tiene una motivación. Y entonces, la idea, sí, yo creería que es explicar las cosas y demostrar que tales cosas pueden ser útiles para un objetivo. Y yo creo que eso, ¿sabes? Como hacer con que las otras personas puedan comprender o que un grupo de personas pueda entablar una relación de trabajo siguiendo unas normas y comprendiendo que esas normas sean como las mejores para lograr algo, creo que eso pueda motivar a la gente a que siga ese tipo de comportamiento, ¿no? Los motive y que sepan que esa es la mejor manera para lograr algo. Creo que eso sea la cosa, pues, más eficaz. ¿Cómo podemos mejorar la efectividad de un negocio mientras enfrentamos desafíos globales que exigen cooperación intercultural? Ay, Dios. Bueno, yo creo que dependiendo del asunto del negocio en que uno esté, uno debe ser consciente que, pues, además, estamos en un mercado como realmente global, liberal, entonces, digamos, hay fronteras, pero no para todos. Bueno, entonces, uno tiene que ser consciente que lo que uno hace aquí en este barrio, pues, no lo estás haciendo solo tú, digamos, ¿no? Hay otra gente afuera de aquí, afuera de la ciudad, afuera del país, y lo que hacemos aquí tiene relación afuera, ¿no? Entonces, digamos, es como la idea de que un negocio, como también los ciudadanos de un país, ya no son locales, digamos, bogotanos o de Cundinamarca o colombianos, ya las personas son globales, ¿no? Y los negocios también. Todo lo que uno hace tiene un impacto que no es aquí, en los cinco metros en que nos encontramos, sino que puede tener un impacto afuera y lo que afuera pasa tiene un impacto acá. Entonces, uno tiene que ser muy consciente de, pues, de lo que ocurre en el mundo. Y, por último, la antropología está en una mejor posición de comprender el multiculturalismo. ¿Tú qué crees? Pues, eso es un poquito, es un poquito como surgió la antropología, digamos, en las décadas pasaba, o el principio de la antropología era un poquito como mirar la manera de vivir de otras personas, lo que no se parecía a lo de nosotros, digamos, a los occidentales. La gente iba y buscaba ver el porqué. La gente representaba el único mundo en que vivimos. Ellos lo representaban o lo vivían de otra manera, ¿no? Entonces, trataban de hacer como unas traducciones o comprensiones del porqué ellos hacían cosas de manera diferente, ¿no? Y eso, básicamente, digamos, es un poquito la tarea de la antropología, ¿no? Entonces, sí, eso como por excelencia la antropología o tal vez sociología, pues, son las disciplinas que más sirven para esta tarea. Muchas gracias por tu tiempo y darnos una perspectiva desde tu cultura.